¡Ay, se me asocó! ¡Ojalá que no se haya quemado! Oye, a ver, Luzma, ¿a ti qué te gusta viajar por el mundo, pero sobre todo por los rincones de México? Sí, Posa. ¿Qué lugares son básicos para conocer una cultura? A ver. La verdad, yo creo que los mercados, ¿no? Ahí que encuentras todo. Gastronomía, chacharitas. Oye, pues fíjate que Mónica Noguera nos muestra los secretos del mercado de Tepoztlán. Así son, del mercado, muy bien. Lleno de olores, tabones, bueno, muchas cosas más. Vamos a verlo, ¿no? En el mercado de Tepoztlán hay un puesto muy popular de comida artesanal que busca rescatar la gastronomía prehispánica utilizando los alimentos que se usaban en el México antiguo como el amaranto, la chía, el pinole, el chile y, por supuesto, el maíz. Y esto fue más de la magia que encontramos en Tepoztlán. Aquí en Tepoztlán, orgullosamente les presumimos el itacate que representa en las cinco culturas más importantes del mundo la bendición de una máxima deidad. Un triángulo tiene mucha simbología, muy importante. Sí, por eso nosotros vivimos cerca de una pirámide y por eso el tributo a las pirámides. Tenemos una gran variedad de ingredientes, desde insectos, flores, cactus, alimentos de nuestra región, como la asesina. Asesina. Sí, de nuestros vecinos de Yecapistra. La telaltequeada, su nombre viene del origen agua, telaltequi, que significa amor de la tierra y se elaboran con una mezcla de flores, semillas y hierbas silvestres porque Morelos es la tierra de las flores. Entonces, esta se hace con siete semillas y granos enteros de aquí de nuestra región. ¿Molito que trae? Mole de amaranto, es un mole que se hace con la receta prehispánica aquí de nuestro pueblo. Lleva siete tipos de chile con cacahuate, amaranto, cacao. Qué delicia. Mira, Rubí, yo quiero agradecerte. En estos tiempos queremos estar aquí comiendo esta joya de alimentos. Aquí estamos con nuestro mejor ingrediente, la sonrisa y el amor. Ay, gracias, gracias.